y no me lo esperaba eso, su puta madre muy buenas gente otra vez estamos aquí con otro jueguito de terror esta vez se llama september 7 salió ayer también pero este tiene mejores gráficos el único malo está en inglés es más cortito pero más intenso ahí tiene mejor gráfica y parece más creepy no estoy subiendo juegos de simuladores nada de eso porque básicamente no hay lo que hay son puras copias basura la verdad y para subir basura subo algo que me entretenga a mí aunque no tenga visita vale me acabo de quedar con eso con la cara había una nota en la mesa que eso no se vio pero decía juega conmigo unas horas antes va a llover pronto necesitamos ir a casa o en el juego ruso pero la verdad que de gráficos está de lujo creo que con este si me voy a cagar no como en el otro solo tuve un sustillo vale imagino que casa será esta mira los monos locos y como lo mire está inundado esto o que estamos en el Bronx de Rusia get the dark Ania dijo que me dejaría una sorpresa cerca de la puerta o sea que tenemos que buscar una puerta que tenga una sorpresa espero que no sea un cagardo imagino que tenemos un moñido ahí no este es probablemente la sorpresa vale si yo vivo aquí Ania más Dima Dimo Dima 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 tenemos nosotros Dima vale entonces está en mi casa o no ¿Quieres que cuesta de euros o no? ¿Dónde está? está de aquí cargando el cuerpo vacío me tiene viendo y bajando vale decía que algo de papá bueno ahora lo leo aquí me voy a ascender un cigarrillo bueno decía algo de papá no sé qué ya no lo leí porque parece un kit de ladrones esto vale aquí no puedo coger nada no puedo ascender nada no se ve un carajo y eso que le subí el gama un poquito más para que vieran ustedes ¿no puedo coger esto o qué? vale sí pues sí vale ahora empieza lo bueno vale aquí tenemos la caja de fusibles vamos a ascender hostia vaya ruido mañana 7 de septiembre nos movemos o sea nos mudamos el Dima necesita que vayas a la escuela y el coche de tu tío se rompió justo cuando nos estamos mudando hemos puesto mucho tiempo en ello ahora necesitamos pensar en cómo ayudar ayudarnos creo espero que en unos días podamos encontrar cosas con vamos como un coche para para pasar las cosas al otro apartamento cogeremos lo más necesario cogeremos las cosas más necesarias por ahora llámame lo más pronto que pueda vale tenemos que llamar ¿no? ¿cuál es el transporte box? ¿my parents took all the scene? ¿dejado el kitty phone? ¿dejado el partner? ¿this note? vale hay un teléfono por aquí ¿me mochila? no vale no hay teléfono hay el regalo claro vaya regalo más crema tiene nada escrito ¿no? no que feo el muñeco y no sé qué más decir medio tiempo a leer vale vamos a abrir por aquí perfecto en un piano seguramente sonará cuando le dé la gana para aquí hay que hacer otra cosa la estatua más fea mi mochila estudiamos en la misma clase no sé qué vale está metiendo en una página adulta estoy metiendo en una página adulta dice internet no está funcionando muy bien está metido en youtube ¿no? bueno no sé qué me decía ahí después en el tab no puedo nada más que mirar eso pagamos la radio no pago aquí bueno la dejamos así de igual nos da compañía vale por aquí no parece que haya más nada que hacer apago el ordenador ahora vamos rápido vale sería esto lo que me tenía que pillar y esto no estoy tan orgulloso de que tú y tus estudios que tú y yo estudiamos en la misma escuela y vivamos cerca uno del otro tenemos un gran verano y no sé qué pone ahí llámame hoy a las 10 papá va a dejar la casa a esa hora y puedo hablar vamos que vamos a ver Netflix vale que nuestra madre deja notas en el refrigerador ya empieza ya empezamos ya aquí era la cocina mira mierda vieron donde estaba el el muñeco eso que es si de acá no como lo otro hostia hola no puedo correr ni nada por el estilo pero puedo encender ah vale seguro que tengo que encender las luces y ahora me mira dios me dio que a los fríos y todo está bien hecho el maldito muñeco vale siempre me hago el gallito con los juegos de miedo pero con este uff ojito 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 vale parece que aquí no hay nada vamos a ver si ya nos dejan ir a los demás sitios vale aquí es donde tenemos que coger la nota de nuestra madre esta será la compra ¿no? Dima papá y yo estamos muy preocupados por ti pero entendemos que es una nueva escuela mucha gente por la que pasar papá busca que lo ayude para moverse más rápido podemos hablar mañana cuando venga el trabajo o sea cosas para hacer para volver straighten the sofa no sé que es straighten me imagino que es colocar el sofá what the dishes es limpiar los platos limpiar la big room la habitación grande limpiar la cocina y sacar la basura pero esto que se crea es que soy una mujer no te imaginas te imaginas eh pues vale pues vamos a hacerlo sin problema ninguno que nosotros nosotros somos un hombre ¿no? si vale imagino que todas esas cosas las tendré que hacer yo o que a ver sería entonces dijimos vamos a lo que más cerca a este coño que es limpiar los platos vale no eso lo tiene que hacer nuestro padre porque nosotros no podemos hacer nada por el momento vale esto que es como un porche afuera no sé la radio esa la debería haber apagado vale y aquí ya puedo abrir ya por fin no aquí tiene que haber algo para coger seguro no pues no vale ya abrí la puerta me acabo de traspasar mierda vale vamos a darle abierta por el momento también tenía que recoger todo esto ¿no? y poner sofá bien ah mira ya podemos hacer esta tarea stop it stop it joder su puta madre hostia puta te digo esto no es como el otro juego esto ya tiene nivel ya para sustar vale a ver si me deja limpiar los gestos Dios mía como está la pared a ver se nota que vivimos en un suburbio vale seguimos ya limpiamos los platitos colocamos el eso nos faltaría clean up the big room y clean up the kitchen vale vamos a la habitación grande primero porque se tiene que hacer por orden que cojones yo es que tengo el audio a tope que cojones es eso puta madre vamos a encender la luz vale vale esto es otra cosa ya esto ya no es de juego esto ya no es juego de niños wow que voy a tener que dar toda la vuelta verdad para encender la luz hola señora mamá es puerto borraquia del trabajo no me lo esperaba eso su puta madre joder vaya escrime gratuito tío me dice check para las tasks pero solo me sale esta no puedo pasar ah vale clean the living room si está bien vale me imagino que esto lo tendré que recoger y ahora lo saco con algo ah vale ya recogí todo automático perfecto soy en pasos no me gusta nada ahora tenemos que limpiar la cocina la verdad vamos por aquí mejor porque por ahí se oían pasos vale se limpia automáticamente como el otro perfecto dice mantro vale hay que tirar la basura y donde está la basura es esto de aquí pero si está el muñeco del demonio debería tirar este estúpido muñeco pues sí y quemarlo y quemarlo y quitar arrancar la cabeza de paso por si acaso no voy a ser como yuki que vuelve siempre vale voy a tirar la basura y vuelvo a casa dice voy a tirar la basura y vuelvo a casa que feo vale donde están los contenidos ey la pelota dios mío la pelota más a huevos la pelota de tu brasileiro seguro que si la meten en alguna portería o algo te da un logro o lo que sea vale basura adentro vale tiramos supuestamente el muñeco y que te juegas que me aparece arriba ahora ahora vamos a casa entonces y que es el balón aquí otra vez a coger maldito tira chute goleño y parece parece grande el mapa en realidad no creo que sea un demo pero vale por ahora el de 2023 este es el juego que más me ha asustado waste the door open vale esto es la casa de un vecino debería entrar si en Estados Unidos te pegan un tiro que te pueden hacer en Rusia loco vale encima se me cierra la puerta que bien que vaya allí es creepy no se que de los glitches no se que de una mujer señora porque antes caminaba gatas que le pasa viene aquí a quien es el como era quien es el mensajero del mensajero de Dios Jesús Cristo yo me voy de aquí no puedo se está oyendo algo tío qué es esto juega conmigo no no gracias me voy me voy a mi casa well fuck it dice bueno que se jodan me voy ¿la de esta a mi casa? no la de arriba esta no que te juegas a que está el muñeco allá en casa esperándome lo sabía what the fuck answer the phone vale contesta el teléfono contesta el teléfono oigo por aquí ah está en la cocina no si no no me dejo correr tío me da coraje el teléfono tío aquí hola ¿por qué has desaparecido? estábamos en casa por tres horas no sé qué te vi tirando la basura fui a la entrada nuestro vecino del primer piso la puerta estaba abierta y decidí entrar pero no sé qué qué vecino estás hablando murió el el último invierno es que ¿estás tú seguro? le está hablando sobre el muñeco del don dice que no me regaló ningún muñeco que solo le dejó una caja dice que hay algo aquí que no Ania ¿qué está pasando? ¿qué ves? como que la tía está en problemas hostia me hicieron me tapearon wey ¿esto qué es? me va a llevar otro susto tío no quiero tengo el culo cerrado código ya empezamos a ver códigos mira aquí hay un 3 un 4 veo ahí dice ¿cuántos cuchillos puede esconder en 3 dibujos en la cocina? o sea uno es el 3 seguro y hay 3 dibujos supongo o sea que sería el primero que veis que es este de aquí el 3 estaría bien después tendríais que ver este pero no porque este os dice si os fijáis ¿cuántos cuchillos hay escondidos? 1 2 3 4 5 y 6 entonces sería 3 a ver no si 3 6 5 y después al final aparece este que es el 4 3 6 5 4 para que veáis por qué cómo se saca 3 6 5 4 vale abrimos esto que parece un crematorio me va a dar un ataque tengo el ojete así hasta estoy lleno de regalos esto por la cara esto está cerrado y que pone aquí no vengas aquí todavía vale o sea que todavía no puedo encender la luz pero no tengo más sitio por donde pasar vale como lo llevo son buenas vale en algún sitio vi una una palanca como que se ve aquí las herramientas supongo a ver una sierra ¿dónde está la palanca? seguro que está a la vista y no la veo siguen cosas tío oigo pasos tío el que dice aquí jaja I took away search ah como que se la llevó la palanca y la la escondió ¿no? que asco tío encima que no me gusta a mí eso se llama una fobia lo de que no te gusta oír a la gente comiendo tío y haciendo qué asco tío uff me da toda la dentera quiero acabar con esta partida uff lo estoy pasando fatal uno se calla loco voy a buscar la palanca bueno es un cortito buscar la palanca joder qué puto asco tío mirad aquí la mano de la palanca tío joder ya está hasta la voy a escuchar como cuando los streamers se pueden comer y hacen más ruido que parecen cabras rumiando loco para el sender esto esto que me daba aquí algo para coger ¿eh? candy man ahí estamos en nuestra habitación ¿qué pone? uff necesitas un cortador escondí una en el armario vale aquí vale en el armario cuando lo abra me va a salir hasta el biscrespo vale una tenaza y un screamer de gratis otra vez el maldito elefante feo este aquí tío a ver voy a cortar esto ya una vez quiero salir de este juego joder me va a dar un ataque al corazón vale una bola de navidad no señora aléjese ¿qué hago? eh ni idea estoy quedamos por la parte me voy me voy me voy me voy si me dice que me vaya me voy tranquilamente no hay problema me quiero ir a largar de aquí que esto está más embrujado hostia lo sabe no me va a ser tan fácil ¿verdad? volvemos al principio aquí ponía si querías jugar también play with me esto fue lo que cogí antes decorarte de Christmas tree ¿vale? ¿lo cual? ¿está en mi casa? sí parece que sí te muevas estoy mirando hostia ahí está el fisioterapeuta amiga las patas de las pardas bueno ya no me asusto tanto como antes porque ya es que ya me lo esperaba ya que iba a pasar algo vale que decore el árbol de navidad que es este de aquí ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿algo estaba en el salón supuestamente? ¿por qué? ¿no puedo ser de electricidad todavía o qué? no 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 vale pues aquí al lado del colega perda arduo no sony warla chute вот ходишь там стучись в курсе что я был торец есть ну максимум кого здесь можно бояться это по идее старый ебанутый маньяк который до сих пор жив но это до сих пор жив почему он до сих пор я на караи у я же там типа почки до сих пор на месте но бога уже на рту за ним охотиться так я не понимаю а я пак а на кисе сарлитовый а стандартный скрема стандартный я видел такую розу же не на стандарт vale pues esto es un juego gente lo recomiendo muchísimo la verdad me asusté bastante y nada Si os gusta el juego, dejar apoyo en el canal Y nos vemos en otro video, chau